Música ... ... ... ... No hay otro video, te estoy en video Dios... ¡Amón! ¡Aaah! Supa, nipay, supa nipay ¡Aaah! 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 Aspiran, como que respiraras, normal Aspiran, adentro ¿Qué dices? ¡Ah, ah! ¡Aaah! ¡Ah, trae, trae! ¡Trae, trae, trae! ¡Trae, trae,idero! ¡Supernipay! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Supernipay! Espera, espera Lo voy a preguntar a la hora de ser ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Trae otro chute? ¿Pero qué dices? ¡Le parta el culo! ¡Dame ese, dame ese! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya no me jodan! ¡El partido en el culo! ¡Perdona! No sale ya, tío. El que aspira es que lo aspira todo, todo. Toma, ya, toma. Tía, cuatro centavos para esto. Sigue quedando. ¡Un capimis con queso! ¡Un calabón en el frente! ¡Un calabón en el frente! Sigue sin idiota. Espera, espera. ¿Qué tiene todavía? ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Adiós! ¡Un calabón en Paramas! ¡Venéis! ¡Aca mola! ¡Finito! ¡Se ha acabado! ¡Joder! ¡Víctor, te quiero!